Y con la música de las diferencias comenzamos este segundo bloque para meternos de lleno en lo que va a ser esta onceava edición de la jornada anual de la Fundación EMAC. Vamos a presentar a nuestros invitados, está con nosotros Federico Ferraro de Omicson, una empresa que hace hardware para estaciones meteorológicas, ¿es así Fede? Sí, exactamente, hacemos las estaciones meteorológicas, hoy en día tenemos casi 500 equipos en todo el país y tomando datos en redes institucionales muy importantes, así que estamos muy contentos, hemos hecho foco en eso, quizás no tenemos tantos clientes individuales. Bueno, bienvenido, muchas gracias por sumarte, uno de los emprendedores destacados de Fundación EMAC. Le damos la bienvenida también a Mario Barra, vicepresidente de Fundación EMAC, bienvenido Mario. Bueno, muchas gracias por la invitación, sí, estamos con EMAC, estamos con el evento, muy contentos esta semana, esperando la convocatoria de siempre y bueno, aportar nuestro granito de arena para el emprendedorismo cordobés. Para el ecosistema cordobés. Y le damos la bienvenida también a Ezequiel Maretti, socio fundador de Crocanto, seguramente todos los que están del otro lado mirando han probado alguna de las chalitas, algunos de los productos de Crocanto que son espectaculares, bienvenido. Bueno, gracias por la invitación. Vamos, y además, voy a aclarar antes de meternos en el tema, que Nati Jovel está en calidad de co-conductora, pero también es la directora ejecutiva de la Fundación, así que hoy está en su doble rol aquí, ¿no? Así es, encantada de estar acá como siempre. Como siempre. Bueno, vamos a presentar de qué se trata esta onceava edición de la edición, justamente del evento anual de Fundación EMAC y después comenzamos la chala. Décimo primera edición de la jornada EMAC. Este jueves 17 de octubre llega la undécima edición de la jornada EMAC a desarrollarse en el Hotel Sheraton. El espacio se afianzó como un encuentro de excelencia entre emprendedores que se potencian y quieren transformar la realidad. Impulsados por disertaciones con temáticas y herramientas actuales, la Fuerza Emprendedora fue adoptada nuevamente para esta edición, debido al exitoso uso durante el año pasado. La jornada EMAC potencia el espíritu emprendedor a través de charlas, historias inspiradoras y disparadores que reúnen a todo el sector de Córdoba. Hoy en Cinco Noches ampliaremos de qué se trata esta nueva presentación junto a dos emprendedores destacados que contarán sus experiencias en el negocio. Una cosa que me gusta muchísimo, Coti, es este eslogan de Fuerza Emprendedora porque me parece que condensa todo este espíritu que tiene esta jornada y esta fundación. Sí, y que también muestra lo que es EMAC y lo que significa para toda la comunidad que ha pasado por EMAC, hemos escuchado muchos emprendedores decir cómo van y vuelven, esta idea de hacer los cursos, ir, volver, pero además de todos los cursos y de lo que hacen anualmente, un poco saber también el apoyo que hay alrededor de eso de los empresarios, cómo es el vínculo de los empresarios con EMAC. Por eso también es interesante, Mario, que nos cuentes cómo fue tu acercamiento a EMAC, cómo fue que iniciaste. Bueno, siempre me gustó lo que hace EMAC, realmente transmite una magia, una mística especial, más que nada en la comunidad que tiene. Siempre me sorprendió esa pertenencia, ese sentido de pertenencia que tiene el que pasó por EMAC y realmente no lo entendía hasta que empecé a acercarme, hasta que me invitaron a ser parte, a ser miembro y ahí empecé a entenderlo, muchos de ellos gracias a Nati, que le da su parte personal. Pero realmente eso es lo que me motiva, lo que me lleva a tratar de apoyar y a tratar de llevar a que más empresarios se sumen a esto, al apoyo a los emprendedores, a los emprendimientos locales, con la visión, tratar de que tengan una visión mucho más internacional, una visión más global y poder trascender nuestras fronteras y llevarlos a los límites mucho más lejanos. ¿Y cómo es el rol de un empresario que está formando parte de EMAC? ¿Qué es lo que puede hacer, dar y cómo se puede comprometer con EMAC? Bueno, necesitamos de todo obviamente en la fundación, hoy desde el punto de vista de colaborar con experiencias, colaborar a través de poder darles todo lo que sea a los emprendedores, todo el apoyo, todas las experiencias pasadas, todos los conocimientos. Es difícil, es muy importante para un emprendedor poder estar con un empresario y poder conversar y poder ver qué le ha pasado en sus experiencias anteriores, qué cosas han sucedido, qué pueden aportarle. Eso y bueno, por otro lado, siempre la fundación, nos hacen falta aportes, así que los aportes siempre son bienvenidos, obviamente. Cuando estás en medio, cuando estás en un lugar con emprendedores, ¿te hace o te recuerda tu momento de iniciar como emprendedor o tus momentos del camino netamente emprendedor antes de convertirte en empresario? Sí, nuestro comienzo como emprendedor fue bastante duro. Nosotros comenzamos hace más de 25 años, éramos tres compañeros de la facultad. En ese momento no existía IMAGE, no existía ninguna de las fundaciones, no existían muchos empresarios dispuestos a colaborar. Esa también es una característica interesante, quizás no había ese espíritu colaborativo que sí hay hoy, ¿no es cierto? Exactamente, no se acostumbraba tampoco. Nosotros fuimos a una universidad, decimos Universidad Obrera, porque estuvo pensada para que los obreros pudieran estudiar, que es la Universidad Tecnológica Nacional. Entonces estaba pensado para ser obreros y no para ser emprendedores. Tampoco había materias que nos dijeran cómo era emprender. Así que nosotros decidimos emprender, pero sin ninguna noción de cómo era. Unos aboraces, definitivamente. Éramos unos aboraces, y por eso cometimos casi todos los errores. Sin ninguna expectativa de éxito, podríamos decirlo así, para el resto, no para ustedes. Sí, estaban convencidos de eso. Ellos sí, pero para el resto... Sí, tendríamos una gran convicción, teníamos un compromiso entre nosotros, y queríamos dar trabajo, generar trabajo. Vamos a contarles a quienes nos están mirando, que son el presidente de Bates, una de las empresas de base tecnológica más importantes que hoy hay en la provincia de Córdoba, y con proyección internacional también. ¿Y qué tiene en cuenta gente trabajando en...? Cerca de 500 personas, colaboradores en la empresa. ¿Tuviste un fracaso antes de Bates, o otro emprendimiento antes de Bates? No, pero éramos muy jóvenes cuando empezamos, estábamos en el sexto año de la facultad, ya teníamos 22, 23 años. Claro. No habíamos tenido muchas experiencias anteriores, sí, algunas tratando de hacer software para algunas empresas, pero sí tuvimos muchos fracasos después. Mario, ¿y siempre en el camino de emprendedor, o tuviste algún trabajo en relación de dependencia? Tuve un trabajo en relación de dependencia, trabajé en la función pública, en la dirección de informática, después en Poder Judicial, hasta el año 97, así que fueron 5 o 6 años. ¿Y qué fue lo que te motivó a decir, no, esto no, y voy por el otro camino? Bueno, en realidad yo trabajaba a la mañana, hasta las 2 de la tarde, y a la par. Como muchos emprendedores. Como muchos emprendedores, hasta que tuve la oportunidad de dejarlo, trabajo completo, ya mis socios me dijeron, bueno, ya teníamos varios clientes y, por favor, deja el trabajo y vení con nosotros. Y fue la mejor decisión que pude haber tomado, ¿no? También me podría haber ido mal, fue un riesgo en ese momento. Seguro. Sí. Pero realmente no estoy arrepentido, emprender para mí es lo más apasionante que hay, uno no tiene límites, el límite está nomás, es un límite mental. Yo creo que uno se pone, si se pone el objetivo y trabaja duro y es perseverante, está muy cerca de cumplirlo. Entonces, obviamente no es fácil, ¿no? A mí me gusta mucho cuando Mario va a los cursos o cuando iniciamos algún programa, cuando pasa por las aulas, y siempre tiene este tono así tan pausado, tan cercano, de tener vínculo con el emprendedor, y siempre se foca en lo mismo. En la persona y en la proyección global. Siempre les propone, abran su cabeza, estudien inglés, estudien idiomas, piensen en global, salgan al mundo, siempre va con esa postura de vamos por más y miremos no solamente lo que tenemos acá, sino que miremos mucho más allá. Que después lo podamos lograr o no en más o menos tiempo, pero esa proyección global es la que permanentemente Mario está acercando a los emprendedores. Y con esa forma que en lo personal le valoro tanto, que es muy cercana para los emprendedores, porque es un referente, y se acerca y conversa con ellos, y siempre está a disposición para dar una mano y para sumar. Eso es muy lindo. Con mucho orgullo por nuestro vicepresidente. Creo que también es una de las cuestiones que trabaja fuerte EMAGE con sus emprendedores. No sé si ustedes, chicos, cuando han pasado por EMAGE, se han llevado esta idea de pensar en global, o cómo han mirado sus emprendimientos en global. Sí, claramente que uno tiene que apuntar lo más lejos que pueda, porque sabe que después quizás hay algunas cuestiones que hacen que el tiro llegue un poquito más cerca, pero si uno apunta muy cerca, se va a quedar corto siempre. Creo que hay que tener esa visión, más hoy con las cuestiones de las comunicaciones, un montón de cosas que facilitan eso, y tener siempre la mirada, cuando Mario hablaba de la ayuda de los otros empresarios, creo que para un emprendedor que tiene sus ideas, pero que quizás todavía está metido en su mundo, tener la opinión de alguien que ya ha vivido ciertas experiencias y que le marque algunos puntos con los cuales minimice un poco el grado de incertidumbre que puede llegar a tener, que siempre lo va a haber, pero es muy importante. Entonces está buenísimo que se dé ese vínculo entre los empresarios y los emprendedores que están queriendo arrancar. Muchas veces esa charla les abre la cabeza para decir, con esto podemos llegar un poco más lejos. Y en tu caso, donde la especificidad es un nicho muy concreto, muy específico, ¿te sirvió también hablar con cualquier tipo de empresario o vos estabas 100% abocado a hablar con empresarios del nicho? Y la verdad que cuando arrancamos, hace ya 10 años, las opciones no eran tantas, pero fue clave. A mí me tocó Ricardo Archansky. Y hoy en día todo lo que hacemos de importación y exportación lo hacemos con ellos. Ricardo Archansky es uno de los fundadores de EMAGE, que tiene una empresa de logística internacional, y fue referente para FEDE y continuaron el vínculo. Sí, seguimos de ministra y seguimos un vínculo comercial también. Él me presentó el despachante de aduanas y muchas veces esto, mira, para lo que vos haces, el despachante adecuado es esta persona, que conoce el rubro en el que vos estás metido. Ese tipo de cosas acortan los problemas que uno puede llegar a tener. Y obviamente que todo ese tiempo que uno no invierte en solucionar problemas, los pone en otro lugar y hace que el proyecto siga avanzando. Entonces creo que es clave ese vínculo que se da, es fundamental. Y bueno, muchos empresarios van a las reuniones, tratamos todos de acompañar un poco para fortalecer, digamos, las experiencias que tengan los nuevos cursantes en la fundación. ¿Cómo descubriste EMAG, digo, hace 10 años? Buena pregunta esa. Porque hace 10 años era más difícil escuchar emprendedores, emprendimientos, a lo mejor vos estabas moviendo tu idea y descubriste EMAG. ¿Cómo fue ese...? Yo le estaba chocando contra la pared reiteradamente. Claro. Muy grave. Y bueno, un día escuchando la radio, yo estaba encerrado en la oficina, digamos, era una piedecita en mi casa, tratando de arreglar un equipo. Y bueno, y estaba en Pablo Rossi con su cierre de programa, comentando lo que había sido la jornada. Y dije, bueno, el año que viene tengo que estar ahí. Claramente, eso lleva dos o tres años. Yo empecé en el 2007. En el 2007 vendí el primer equipo. Esto fue a fines del 2009, octubre del 2009. Que fue que estábamos haciendo el cierre de Pablo Rossi de la primera jornada, la primera edición de la jornada de EMAG. Claramente, en tres años había hecho un montón de cosas y los resultados no eran los esperados. Entonces, había que salir un poco de ese mundo y tratar de conocer otras opciones. Pero seguías convencido en que era ese el producto y era ese el camino. Sí, sí, sí. Claramente que sí, porque seguimos con eso. Le hemos hecho variante, hemos tratado de ser más específicos en el nicho. En su momento pensábamos en una relación uno a uno con el cliente. Hoy en día nosotros, digamos, tenemos como clientes empresas o organismos oficiales. Que no nos compran una estación meteorológica, nos compran 40 estaciones meteorológicas. Entonces, fuimos a trabajar, nos especializamos en el armado de esas redes. En qué tiene que tener el sistema informático para poder procesar los datos de esas estaciones. Y bueno, fuimos cambiando, pero siempre sabiendo que el camino iba por ahí. Hay algo muy lindo para poner en valor que tiene que ver con el círculo virtuoso que se genera en la fundación. Que es que Fede empezó, cursó en el 2010. Fue el primer emprendedor destacado de la fundación que todos los años elige a uno. Él se enoja y ya se revolve de ojos como los neres chiquitos cuando lo venceron. Pues, otra vez la noté contando eso. Pero es verdad, es nuestro primer emprendedor destacado del año 2010. Y el círculo virtuoso hace que hoy, ya hace unos años, que Fede integra el consejo asesor de la fundación. Es consejero de MAG. Entonces, va traccionando este círculo para que él, que tuvo una oportunidad con una beca de formación hace tantos años, 10 años atrás, hoy esté participando y creando valor junto a Mario y junto a otros consejeros. Para que más emprendedores puedan participar. ¿Cómo es Omicson hoy, Fede? ¿Cuánta gente trabaja con ustedes? ¿Y a dónde están sus clientes? ¿Están solo en Argentina? ¿Salieron? ¿Pudieron salir? En Omicson somos 12 personas. Y hoy en día tenemos, divido un poco la clientela, lo que son las estaciones meteorológicas. Estamos trabajando aquí en Argentina. Tenemos las redes institucionales del gobierno del provincio de Córdoba, de la Bolsa Cerela de Córdoba. La Bolsa Cerela de Rosario, de Entre Ríos, Corrientes, Chaco. Y hay algunas empresas, digamos, que también tienen varias estaciones. Y después tenemos unos equipos para monitorear el grano almacenado en Silobolsa, que ese fue un desarrollo, largamos más o menos, en el año 2012, 2013. Y con ese producto tenemos dos clientes importantes en Colombia, que están utilizando Silobolsa. Yo estuve hace 10, 15 días en una feria en Medellín y visitando a estos clientes. Y bueno, con ese producto hemos logrado salir y exportar. Ya llevamos cuatro años trabajando con esta gente. Así que bueno, siempre buscando abrir nuevas fronteras. Hemos estado en ferias en Perú. Esto de tratar de exportar también implica ir y conocer las cuestiones culturales, cómo trabaja cada uno. Estaba en Colombia y me decían, bueno, un productor agropecuario en Argentina, chico, no sé, serán 100 hectáreas, por decir un número, ¿no? Allá son productores de dos hectáreas, tres hectáreas. Es una realidad totalmente distinta. Y bueno, tratar de llegar con eso, con nuestros productos allá, implica repensar un montón de cosas. Entonces, bueno, cada viaje que es una experiencia, uno trae cosas, piensa y vuelve a tirar la caña, digamos. Y sigue creando valor. Exactamente. Bueno, y de este lado de la mesa está Ezequiel con Crocanto, que este año estás entre las siete empresas que son susceptibles de ser elegidas como el emprendedor destacado, ¿no? O sea, el finalista. O sea, del más grande, del ancestro, de la primera. Más viejo. Vengo yo por atrás. El posible más joven emprendedor destacado. Así es, muy feliz, muy feliz. La verdad que no me lo esperaba. Uno cuando entra a la fundación va a hacer vínculos, a aprender y no se detienen en pensar en que va a salir destacado o no. Así que una sorpresa muy grata de estar nominado. Contanos de Crocanto. ¿Qué es Crocanto? ¿Qué venden? ¿Qué producen? Que de por sí es muy rico. Bueno, gracias, gracias. Crocanto es una industria alimenticia. Nos dedicamos a hacer charitas artesanales desde hace ya seis años. Como para contarles un poco cómo surge, mi socio y yo vendemos todo lo que teníamos, autos, bicis, yo vendo mi casa para poder iniciar dicha empresa. Se la jugaron el todo por el todo. El todo por el todo. Yo trabajaba como dependiente, así que durante un año y medio tenía dos trabajos. Y las charitas, que son rectángulos de masa básicamente, los cortábamos una por una con un cortador de pizzas. Hasta que, bueno, logramos tener fuerza con las inversiones que fuimos logrando vendiendo nuestro propio capital. Y hoy tenemos una empresa casi totalmente industrializada. Somos un equipo de 13 personas, vendemos en más de mil puntos de venta en todo Córdoba. Acabamos de desembarcar en Rosario. ¿Cuántos kilos producen por mes? Por mes estamos alrededor de los mil kilos. Wow. Muchas chalitas. Muchas chalitas para hacer mil kilos, yo creo que sí. La verdad que sí. Pero bueno, la verdad que sí, un camino fantástico. A pesar de las crisis, a pesar de los idas y vueltas. Y yo como para aportar algo respecto a Fundación EMAGE, a mí me permitió salirme, como decía él, de esa piecita de dos por dos. En donde uno se guarda, porque tiene que tapar tantos incendios y encontrar un rumbo y se empieza a ahogar. Y me pasó a mí particular, que fui a tres encuentros de Fundación EMAGE y al cuarto dije, quiero ser parte. ¿Y vos te referís a las jornadas? Solamente a las jornadas. Un pan de nuestras jornadas. A los dos, eso es el próximo jueves. Exacto. Y quise ser parte y hoy estoy acá siendo nominado incluso para la jornada que antes era solamente espectador. Fuiste parte durante este año, tomando cursos allí y ahora estás como emprendedor destacado. Exacto, sí. Hice el curso de plan de negocios, éramos 50 personas más o menos. Y bueno, muy feliz, o sea, el cuerpo docente es increíble. En las clases llegaban empresarios a contar sus propias experiencias. O sea, no solo se detienen en la currícula estándar, sino que nos van proveyendo de un montón de información que si no, nos haría muy difícil conseguir. Qué ibas a buscar vos y ya nos contaste un poco qué encontraste, pero qué ibas a buscar vos además de salir de la oficina, qué necesitabas para el emprendimiento. Necesitaba vínculos, 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 vínculos. O sea, son seis años hace que me dedico a tener mi propia empresa y me di cuenta que sin vínculos no se crece. Como también decía él, son necesarios porque te potencian, te abren la cabeza, te dan ideas. Terminas en lugares donde no te imaginabas. Rosario, por ejemplo, que acabamos de desembarcar hace un mes, fue a través de un compañero nuestro que vende en Rosario su producto. Ay, eso no lo sabía. No lo sabía. Qué bien. De esa manera lograron hacer el comercio por Rosario también. Exactamente. Exactamente.